Una playa en la costa sur de California, está a punto de recibir una inesperada visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enormes olas asesinas de una fuerza inimaginable. Nada puede detenerlos, son demasiado poderosos. Son asesinos. Acacan a traición violenta y mortalmente. Ya hemos visto lo que pueden hacer los maremotos. Les hemos visto matar personas, destruir edificios y arrasar comunidades. Los científicos han descubierto en el fondo marino una nueva y aterradora amenaza. Lo que más aterrador resulta es que hemos descubierto que aún sabemos muy poco de ellos y que no estamos tan a salvo como pensábamos. Una amenaza que acecha muy especialmente a las costas de los Estados Unidos. Nadie había pensado nunca que la costa sur de California pudiera ser azotada por un maremoto. Pero ahora mismo en la franja costera más poblada del país podría suceder lo impensable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto al lago Washington se encuentran los laboratorios de la Agencia para el Estudio del Océano y la Atmósfera, punta de lanza contra los maremotos y centro de investigación de uno de los mayores expertos en la materia, Eddie Partner. El siglo pasado los maremotos provocaron 70.000 muertes en todo el mundo. Tornados, huracanes y tormentas. Fenómenos naturales a los que todos, quien más, quien menos, estamos acostumbrados. Son fenómenos que los meteorólogos pueden controlar y evaluar cuando amenazan nuestras poblaciones. Pero imagínense una amenaza prácticamente incontrolable, que nadie sabe cuándo ni dónde puede desencadenarse hasta que es demasiado tarde. Es lo que ocurre con los maremotos. Afecta a todos los países. Nadie en todo el Pacífico está a salvo de los maremotos. El Pacífico es la zona con más alto riesgo de maremotos de todo el planeta. Y tiene su explicación. En ella se encuentran algunos de los volcanes más activos del mundo. Razón por la cual se ha dado a esta zona el nombre de Cinturón de Fuego. Cuando las placas tectónicas chocan y se deforman, se liberan ingentes cantidades de energía. Dando lugar a grandes terremotos y erupciones volcánicas tanto en tierra como en el fondo del mar. Estos terremotos submarinos son la causa más común del fenómeno maremoto. Cuando una falla se eleva, levanta consigo el agua que hay sobre ella y, cuando ésta vuelve a caer de nuevo, genera desde el epicentro una sucesión de grandes olas en cadena.